No me interesa y no hay un día que no pare de pensar. ¿Cómo? ¿Quién está estrenando? ¡Sí! ¡Ah, mirá! ¡Irén! Oye, ¿no les aprietan? No, poquito, ese sí, en mí sí. Porque tal vez uno del cuatro y uno del cuatro. No, 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 no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Seguro le mandan un whisky? Para recordarle. Bueno, nos vemos, aquí nos saludamos. ¡Wiwhisky!